Hola tiradores argentinos, ¿cómo están? Mucho gusto. En este video vamos a hablar de cómo se ajusta la máquina de recarga Dillon Squaredil B. Es muy sencillo, este video va a ser muy corto, pero primero vamos a la introducción. Muy bien, como ven, tenemos los DICE, que son cuatro, incluyendo el de la tolva. Y vamos a ver uno por uno. Tenemos el DICE número uno, este no tiene regulación, simplemente se aprieta hasta el fondo, ¿bien? Y la forma de regularlo, según Dillon, es, bajando completamente, tengo que ver que el DICE que se ve ahí, un poco un gris más oscurito, donde está el perno, bueno, está la boca de este DICE, tiene que estar tocando con el plate. Así que ese es el DICE número uno. El DICE número dos. Bien, esto se regula por altura. Sacando, aflojando esto, podemos bajarlo para que esto que abre la boca de la vaina, baje más o menos cuando accionamos la palanca. Eso va a determinar cuánto se va a abrir esa boca. Así que, se regula con estos dos tornillos, liberándolos, se baja, se puede sacar la prensa muy fácilmente. Con este, con este tornillito, llave Allen, y ahí podemos regular este DICE. Y por último, el número tres, que te da la altura total, el OAL, y este, que termina de crimpear, de cerrar la boca, apretando la punta, es básicamente con una llave. Una llave fija, como pueden ver ahí, a una francesa. Y se va enroscando y se va enroscando. Si esto baja más, va a meter más la vaina en la munición, perdón, la punta en la vaina. Si esto lo enrosco, esto va a bajar. Entonces, cuando la prensa se accione, la punta esa se va a meter más en la vaina. Y esto es similar. Si esto lo enrosco más, va a bajar y esa forma que tiene como de embudo, va a hacer que la punta se cierre mucho más. Y por último, cómo regular la pólvora. Acá tenemos la tolva, como ven, ya le escribí con un fibrón, con este buloncito. Si lo giramos en sentido de las agujas del reloj, lo que va a hacer es sumar pólvora. Y si lo hago contra las agujas del reloj, va a restar pólvora. El fabricante recomienda que esto se haga cuando poniendo una vaina y apretando esta barra, que es la que permite que caiga la cantidad de pólvora, según la regulación que se le dio, esté totalmente para allá, o sea, esto totalmente a la izquierda y a irregular. Así que habría que poner una vaina con un fulminante para que no se caiga la pólvora, accionarla para que esto se meta completamente y ahí regular. Muy bien, espero que les haya gustado esta información sobre cómo se regula los dice y la tolva de la Square Dillby de Dillon. Un abrazo grande. Chau. Chau.